Hace cinco meses y se cumple en este lunes, México se estremecía con un extraordinario movimiento de mujeres contra la violencia, contra la violencia y el machismo en cualquiera de sus expresiones. Bueno, cinco meses después, el senador de Movimiento Ciudadano, precandidato al gobierno de Nuevo León, el próximo año van a tener elecciones, el joven senador Samuel García se dirigió así a su esposa. Nada más se ve mi rodilla, ¿no? Tú ves la cámara, estás enseñando mucha pierna. ¿Ya? ¿Que bajes la pierna? ¿Dónde estás enseñando la pierna? ¿Dónde sale la pierna? Yo no la veo. Ay, no hombre, de veras. Pues me casé contigo para mí, no para qué andas enseñando. Perdón. Las benditas y malditas redes sociales lo hicieron polvo, lo hicieron pedazos. El hashtag, yo enseño lo que quiera, se convirtió en tendencia. Incluso el amigo de vida del senador Samuel García, el diputado local Luis Donaldo Colosio, lo criticó con severidad. A Samuel García no le quedaba otra que disculparse. Te tengo que pedir una disculpa. ¿Por qué? Ya me regañaron. ¿Por qué? Por cabezón y por burro. ¿Qué hiciste? Porque ayer en un live, pues me daba pendiente que se te viera X. Entonces dije que, para eso me casé, para que no enseñes. Mentira. Corrijo. Acepto. Y progreso. Nunca más comentarios tontos de esos. Muy bien. Dijo que nadie lo había enseñado a ser feminista, que tiene telarañas mentales y que se está reeducando. En fin, cinco meses después del gran movimiento de mujeres contra la violencia y el machismo ocurre esto. ¿En qué piensan cuando se graban comiendo una costilla, regañando a la esposa? ¿En qué? ¿En que ganarán seguidores? ¿En que se ven modernos, atractivos? ¿En qué piensan? Y se trata de un joven, de una supuesta nueva generación de políticos. Quizá no le alcance a Samuel García con una disculpa. Quizá sí. Peores cosas hemos visto. ¿Se quedan con qué importa? Gracias. Buenas noches. Ánimo.